Me dices que ya no me quieres, me dices que ya no me puedes ver, amor quien pensara que fuese tan fácil dejar de querer, me dices que ya no me quieres. ¿Quién te ha dicho a mí que te dejó, por los tuveos despejos, cada vez que sonríes des desastar? No tengas penas chiquiñón, me dices que ya no me quieres, me dices que ya no me quieres, me dices que ya no me quieres, me dices que ya no me puedes ver, amor. Déjame. Dices que ya no me quieres, me dices que ya se acaba el cantar. Si el cuido del norte ha buscado, podemos volver a empezar.